¡Preview! La bandera de Puerto Rico, porque siempre he dicho, todo boxeador que se pone esos guantes, y más si es representando la bandera de Puerto Rico, con la victoria o con la derrota, es de admirar. Estamos hablando de Chucho Luis Meléndez. Chucho, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Gracias por tenerme aquí en tu programa, y pues me encuentro bien, gracias a Dios. Si supieras que me llamó mucho la atención, cuando estaba viendo tu pelea, yo me pongo a revisar mis redes sociales, y verifiqué que tú me estabas siguiendo, y yo decía, ¿cómo es posible que he tenido tantos boxeadores y nunca he tenido en mi canal a Chucho Meléndez? Y agradecido, ¿verdad? Por este tiempito. Gracias, gracias por tenerme aquí. Chucho, ¿cómo viste esa manita de descanso, luego esta de la pelea que tuviste en el cartel de Navarrete? Pues fíjate, sobre descanso, pues bien, porque estoy descansando, estoy yendo al gym, fueron muchos meses de entrenamiento, pero como todo, pues obviamente estoy un poquito rochado, no rochado, pero mordillo, como que, no fue una noche muy buena para mí, que no, entiendes, no, Lucie, lo que yo doy, no, fue una noche bien mala para mí, fue una pelea como que bien, bien rara, bien sucia, bien de todo. Yo vi en muchos momentos, ¿verdad?, y sin quitarle, ¿verdad?, méritos al boxeador, al otro, a tu contrincante, pero vi que, ¿verdad?, el árbitro te llamaba la atención, pero cuando le tocaba el árbitro, llamaba la atención al otro boxeador, por alguna cosa, verdad, ilegal que hacía, en ningún momento yo vi eso en la pelea, que siempre era contra ti, contra ti, no sé si soy yo el que estaba viendo mal, pero... Era una cosa contra mí, desde el segundo round, me acuerdo, que me metió uno en la cabeza, y eso prácticamente, pienso yo que, joder, me afectó bastante, porque no fueron una vez, fueron muchas veces que recibí golpes en la cabeza, muchos cabezazos, pero, bueno, fue una noche mala también, yo podía hacer cosas diferentes, pero no me salía nada de mi relación, no podía, no, fue una noche mala. Y tú... My referee encima mío, diciendo que yo estaba aguantando, diciendo que, que yo estoy, qué sé yo qué. Y, y mira, y yo, y para los que, que saben, ¿verdad?, los que siguen el canal de Sensational Sports, yo también me desembolso como árbitro y juez aficionado en Puerto Rico, y yo respeto, ¿verdad?, la opinión de, de los árbitros, de, de su trabajo, pero hay veces que, que ocurren estos casos, y, y es inevitable, ¿verdad?, que criticar estas acciones, porque, eh, estuvo mal, y no tan solo eso, que son las secuelas que, que pueden, que pueden haber, ¿verdad?, para, para cualquier otro boxeador que le haya ocurrido esto, tuvimos el lamentable caso, ¿verdad?, de, de, de Prichard Colón, que, que lamentablemente, eh, ¿verdad?, poquito a poco se estaba recuperando, pero debido a una mala actuación de, de un árbitro, ¿verdad?, que no hizo bien su trabajo, eh, está en, en estos momentos, de la manera que se encuentra, eh, de verdad que, que el árbitro lució bastante mal. Sí, sí, claro. Demasiado, demasiado. Yo, yo, yo prácticamente, yo peleé, mareado, o sea, no, nunca, nunca, nunca he recibido un puño así, de que, bum, la quijanina, que, que, que me haya lastimado, ni nada, todo, la única vez que yo estuve con mareo, era cuando me, me daba acá atrás, bueno, todavía tengo un chichón ahí, me lo toco y me duele, pero. ¿Crees que, crees que, que a los jueces, a los, mejor dicho, a los árbitros, los deberían evaluar mejor, eh, en cada una de las pelas para evitar este tipo de, de cosas? Sí, porque nunca le llamó la atención, o sea, yo entiendo que esas cosas pasan pelea, porque, en una pelea, tú, no es como, pero ya fueron muchas veces, ¿me entiendes? Mucho, y también parte de mi culpa, porque yo tengo que estar vivo. Así que, este referee definitivamente la tenía conmigo de algún tipo de manera, me empujaba, decía que yo agarraba, cuando él era quien quería tirarse encima de mí. Y hay que hacer, y hay que hacer el llamado, ¿verdad? Para, para, para evitar este tipo de, de cosas, porque yo creo que después de, de lo que ocurrió, ¿verdad? Lamentablemente, en esa ocasión con, con Prichard Colón, estas cosas ya deberían ser eliminadas, ¿verdad? Deberían evitarse, eh, porque no queremos, ¿verdad? Otra tragedia, otra tragedia en el mundo del boxeo. ¿Estás de acuerdo conmigo con eso? Sí, 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 estoy de acuerdo, claro que sí. Definitivamente. Pero, normal, fue una noche mala, no le quito nada al hombre. Me ganó bien. No, no, no pienso que me ganó todos los asaltos así, pero, me ganó bien. ¿Qué tú le atribuyes, verdad? Que, que tú entendiste, ¿verdad? Porque somos seres humanos, cometemos errores. ¿Qué tú, que tú hubieses hecho, verdad? ¿Qué tú hubieses cambiado esa noche, verdad? Para, para llevarte la pelea, ¿verdad? Para llevarte la victoria. Yo hubiera boceado más y no hubiera boceado con, con la guardia tan arriba. Yo hubiera, utilizado, un estilo que yo, que yo tengo, que lo, lo uso bien, que yo uso el, el shoulder roll bien, yo uso la defensa bien. Entonces, no lo usé en esa pelea, no. Y, bueno, pienso que de ahí, yo hubiera, porque también, yo puedo tener la mano aquí abajo y de aquí yo la puedo sacar hasta más rápido teniéndola aquí. Hasta él no puede leerme, porque de aquí yo puedo enseñar. Muchas veces él, él sabía, ya me, me había leído, los puños caían en sus, en sus manos. So, y bocear más y estar más relajado, más tranquilo, pero. ¿Crees que estabas un poco, un poco tenso, eh, durante la pelea? Puede ser. No sé, no. Verdad que fue una noche mala y ya no, no puedo. Una noche mala para mí. Eso es, eh, borrar y cuenta nueva, eh, campeón. Ahora mismo, ¿verdad? Tú te encuentras viviendo, ¿verdad? En los Estados Unidos. En Miami. ¿Has podido hacer campamento aquí en Puerto Rico? No he podido, pero para mi próxima pelea lo voy a hacer. ¿Con qué, eh, con qué te gustaría estrenar aquí en Puerto Rico? Nada, yo me voy para allá, para donde, donde yo salí. Yo voy para Monterrey, yo voy para Monterrey. Sí. Súper, súper, me imagino que conocen a toda la gente, a mí y yo, a... Sí, todo el mundo. A ellos me dicen, ¿sabes qué? Esa es mi otra casa de ellos, ¿me entiendes? Oye, que, 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 que opinan, ¿verdad? De, de Braille Ochoa Galil, que, que en los últimos años hasta ha dejado mucho de que hablar, ¿verdad? Eh, en el boxeo aquí en Puerto Rico. No, no, estoy contento, estoy contento por él, estoy contento por, por todo lo que está pasando en el gimnasio, con todos los boxeados del gimnasio, Juancito, y Ariel, Jairo, todo el mundo, estoy contento por todo ello y, y nada, que siguen metiendo manos, el día de uno llegará. Definitivamente, y mañana, justamente mañana, eh, bueno, mañana no, yo quería estar ahí, yo quería estar ahí, pero, no pude, pero, para la próxima, yo, yo quisiera, yo quiero pelear en una cartera de Chente. Definitivamente, estaría bueno ver al Chucho Meléndez ahí, en Acción Puerto Rico. Mucho, 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 para, para, para hacer ruido, y más, más en esa plataforma, o sea, yo espero que me den la oportunidad, y si él ve esto, pues que me den la oportunidad, ¿verdad? De, de participar en una cartera de él, y eso va a ser una cartera brutal, todo, todo, o sea, yo, Juancito, todo en una misma cartelera, y sería brutal. Y de, 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 y, y, y de buena fe, te puedo decir que, de buena información, te puedo decir que, que, que Chente, he visto que comenta en este contenido, así que esperemos, ¿verdad? Que, que le dé, luego de la cartelera, está dicho que controla. Sí, yo, de verdad, yo siento que hace falta a uno, y yo creo que soy yo. El que den el, el toque al Chucho Meléndez, y, y lo pongan en la próxima cartelera de, de Gallego. Es una oportunidad, ¿verdad? Una oportunidad, y, y, y que, y ya, y, y estoy puesto para, para ir para Puerto Rico a hacer ruido, y, y demostrar, ¿me entiende?, de lo que estoy hecho. Esta pelea no, esta pelea no, esta pelea no fue nada, fue un, fue un, un, una noche mala para mí, un bump en el bloco, como se dice, pero, esta pelea, yo, o sea, yo puedo pelear con quien sea, yo, con cualquier liga, en la liga, mayores, elite, o sea, yo estoy, yo, como quiera, pienso que le puedo ganar a todo el mundo, como quiera, pienso que soy uno de los mejores, ¿me entiende?, noche mala, pero van a venir mis días que yo voy a demostrar, y la gente van a hablar, y van a, y se van a dejar mucho que hablar. Y tú tranquilo, campeón, que, que, que la historia, ¿verdad?, se escribe, ¿verdad?, de los que se levantan, de los que se caen y se levantan más, más fuertes, y, y sabemos, ¿verdad?, que, que tu próxima pelea va a lucir muchísimo mejor. Sí, madre, de mi próxima pelea, yo, no hay break, en verdad que no, no pienso que, que vaya a pasar más en estas situaciones. Fuera de todo eso, ¿todavía tienes las puertas abiertas en top rank? Con toro, no sé, no sé, no sé, por eso digo que es que es muy difícil acá, por eso yo digo yo, que, que el 80 me dé la oportunidad de, de poder lucirme frente a mi gente allá, y, y ahí la gente se dan de cuenta de, de que yo soy un material muy, o sea, un material fuerte para Puerto Rico. Y para que la gente conozca más de lo que es el Chucho. Y me decían en el gimnasio, mío, todo el mundo, Chucho, Chucho, ya me quedé con esa. Chucha. Súper, súper, súper. Campeón, ¿qué, qué te ha parecido, verdad?, el boxeo en Puerto Rico, una gama de jóvenes boxeadores que, que están subiendo, y, y verdad, que en Puerto Rico muchos jóvenes boxeadores se, se están levantando, y esperemos, ¿verdad?, que, que tú, en un futuro, eh, dentro de pronto, también, eh, estés en la lista, ¿verdad?, de esos jóvenes boxeadores puertorriqueños. Sí, no, yo, aunque yo tuve estas derrotas, yo estoy en la lista, pero no, como vuelvo y digo yo, yo, todo eso es gracias a la plataforma de gente, y, y todo lo que han hecho para el deporte de Puerto Rico, de poseo, es algo, o sea. O sea, ¿qué tú crees del, del, del talento joven que, que está saliendo en Puerto Rico? Yo siempre sabía que había talento, yo, todos los conozco, todo es cuestión de, pues, de lo que está pasando ahora, de que alguien con mucha influencia, pues, venga y, y le, le diera un toque a, al boxeo de Puerto Rico, y, pues, ya lo está reviviendo, ya está, ya está casi, ya, ya vivo. Yo quiero, yo quiero pelear ahí también. Así que, ya sabes, sí, que, ya, eh, denle un toque al Chucho Meléndez, que, que buena atracción, ¿verdad?, para, para Puerto Rico. Chucho, te quería preguntar, eh, ¿cómo, verdad?, yo respeto, Miguel Cotto es, sin duda, ¿verdad?, mi boxeador favorito en la historia de Puerto Rico, pero yo no estoy de acuerdo, ¿verdad?, con las expresiones que, que él hizo, eh, previamente, ¿verdad?, diciendo, ¿verdad?, que, que es una falta de respeto, ¿verdad?, que estos influencers entren al mundo del deporte, y, eh, yo puedo entender su punto, pero hay algo que a mí no me queda claro, y es que, ¿verdad?, son una atracción, no son boxeadores profesionales ni nada por el estilo, pero están dándole una oportunidad a todos esos jóvenes boxeadores para que los sigan, que, que gracias a las personas que están yendo, ¿verdad?, para ver a Gallo, para ver a Ray Charlie, eh, muchos jóvenes se van a estar beneficiando de esto. ¿Qué tú crees, eh, respecto, sobre eso? Yo creo que no todo se queda igual. La vida sigue y todo va cambiando, ¿me entiendes? Y esto, esto es algo bueno, pero a mí me gusta lo que hacen, porque traen ojo, le traen ojo, le traen mucha influencia que traen ellas ellos, y eso es bueno para el deporte. Si ellos dicen que es un aspecto del deporte, pero de verdad yo no, no sé por qué. en tus años como boxeador profesional te ha tocado algún boxeador que esté abrazando pero que está abrazando y no te deja hacer la pelea que tú quieres bueno mi última fue la pelea más similar a eso no esa fue la mi última fue la más que nos ha abrazado si y si supieras que yo detesto tanto eso de una pelea que estén abrazando tanto como periodista como árbitro yo detesto ver una pelea que hasta que haya tanto abrazo no sé es algo que a mí por lo menos me desespera no me gusta ver cosas de boxeador hay que aprenderse todo eso definitivamente Chucho que podemos esperar de ti este año que recién apenas acaba de comenzar que podemos esperar de ti papi esperen de mí hay mucho por mí todavía esperen que voy a hacer un ruido muy fuerte y contundente muy pronto seguida que me den una oportunidad de pelear de nuevo pues vamos a lucir como es vamos y yo voy a ser campeón del mundo ya mismo ¿entiendes? eso es ya mismo eso es cuestión de tiempo y hay que lucir bien hay que ganar hay que ganar y hacerle statements hay que ganar o sea dando knockout y que la gente o chivando o sea un boxeo fino pero hay que que me den la oportunidad de pelear eso es lo que quiero una oportunidad para pelear y poder que se olvidan de mi derrota definitivamente Chucho un mensaje fino la la del la del la del Barclay que fue un short time yo no pienso que yo perdí esta fue la primera pero que de verdad pues se la doy que me ganó bien ya pero ahí vamos a ver un Chucho de Belén de un Chucho representando de igual manera a Puerto Rico Chucho un mensaje final para toda la fanaticada de Puerto Rico que de verdad a pesar de esta derrota imagino que que los mensajes llegaron los mensajes de apoyo los mensajes de Puerto Rico siempre apoyándote si, si tuve recibí muchos mensajes de mi gente que me apoya como por mí recibo mucho odio de los de los partes de él normal eso me me eleva más exacto y a toda la gente mía porque me sigan apoyando que me sigan apoyando que pronto yo voy a pronto yo voy a hacer la cara de Puerto Rico definitivamente así con estas derrotas que tengo yo voy a hacer la cara de Puerto Rico Chucho agradecido con este ratito por favor que me den la oportunidad de lucir ¿me entiendes? de perder una cartera de que estoy bien puesto para para allá definitivamente Chucho agradecido con este ratito de esta entrevista la pasé súper bien y nada te deseamos lo mejor y muchas bendiciones gracias por tenerme y nada gracias for